Te voy a dar la tarta. 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 Esa me lo traigo a bailar porque... Total. Digo... No me vas a dar la tarta. Al final tú te pienso los gomitos ahí que eres, ¿no? Yo no pruebo nada. Yo cojo tres gomitas y es mi mujer que estoy comiendo. Me viene ahí que se me pone. Es un papel bueno. El chat te queda... ¿Te has dicho que la has liado? ¿Has liado más gente? Ha tenido un lado. No lo voy a tirar eso. No. No lo voy a tirar eso. Es un paderito chico para... ¡Pero no lo voy a leer a nada! Con fotos y eso. Pero, no lo veo tranquilo acá. No lo veo. ¡Está lo montado por aquí! ¡Joder! Es un cargo. Aquí veo fotos que no tengo ni yo. Con la foto. Sí, sí, sí. Está bien. Más. Lo veo tranquilo acá. ¡Gracias!